Nosotros planteamos ahí nuestras inquietudes, nuestra problemática del sector de citrícula, de por qué queríamos un seguro especial, de cuántas son las personas que están afectadas en el seguro especial que estamos pidiendo. Y se nos escuchó, y se nos escuchó, y nuestras palabras, gracias a Dios, fueron escuchadas en el Parlamento. Esa misma tarde, a las 4, había sesión en la Cámara de Diputados y se presentó una minuta de nuestra problemática, de nuestro pedido de seguro especial. Y tuvo una buena aceptación de parte de la Cámara de Diputados. Se votó 76 a 79, solo tuvimos 3 votos que se obtenieron a votar. Entonces, ese respaldo fue total, se lo agradecemos mucho a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Legislación Laboral, también hace años que nos vienen apoyando también y nos recibieron. Agradecer al Zunca que siempre nos está ayudando en toda esta movida, en la volanteada, en todo. Quiero agradecer hoy en día que en este paro vinieron gente de Constitución y Belén, vinieron una combi, vino un ómnibus, vinieron autos, gente que realmente tiene muchas carencias y consiguió un recurso para llegar el día del paro. Nosotros estamos, eso sí que, a la espera todos los días de que tener una buena respuesta de parte de los Ministerios de Trabajo, del señor Murro, del Ministerio de Ganadería, del señor Tabarea Guerre, que son los que realmente hoy tienen en día el sartén por el mango, ¿no? En realidad, hoy en día, la LAI te piden 150 jornales para lo de Packing y 225 para los cosecheros. En este seguro especial, nosotros nos pedimos que no nos contemplen eso. Queremos un seguro especial igual que en el 2012, con las mismas condiciones. Las condiciones que te pedían en el 2012 son 3 zafras continuas de antigüedad en la empresa, ya sea en cosecha, ya sea en packing, y es un seguro de que sería de 4 meses con el mismo monto, no sería como el común que va bajando los montos, sería 4 meses iguales, el mismo monto, y esas serían las condiciones.